Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Gracias.